mis queridos amigos que creen hoy en la mañanera hubo tiro si entre Jorge Ramos periodista mexicano y el propio presidente López Obrador Jorge Ramos acorraló y exhibió duramente a López Obrador en su propia mañanera antes de continuar ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos con datos con cifras reales de su propio gobierno de López Obrador Jorge Ramos exhibe al presidente y que creen López Obrador niega todo le pregunta a Jorge Ramos si sabe cómo vive la realidad hoy el pueblo mexicano con violencia con temor con tristeza y dice López Obrador que no que no es cierto que es una visión de la oposición mexicanos por dios van el doble de homicidios dolosos en este sexenio de López Obrador ya es el sexenio más violento de la historia de México y López Obrador sigue diciendo que no es cierto que él tiene otros datos eso comprueba que a este presidente no le importa en absoluto el pueblo de México que le vale lo que viven los mexicanos que le vale la violencia en México y que él quiere seguir en el poder a costa de lo que sea y felicidades por Jorge Ramos por exhibirlo y acorralarlo en su propia mañanera y aquí vamos a ver todo lo que sucedió López Obrador vive en otra realidad este presidente es un fracaso vamos a ver y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país México usted lo sabe es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante señor presidente la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan y y el contexto es el siguiente presidente usted va a dejar un país sumido en la violencia son datos tú dices unido o sumido sumido al final de cuentas es lo mismo sumido en la violencia tengo los datos los datos son los datos muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166 mil muertos 4 mil 892 feminicidios 43 periodistas señor presidente de acuerdo con artículo 19 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja pero esta es la realidad señor presidente los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos el número de muertos en su gobierno es es mucho mayor como se lo había mencionado en su gobierno han muerto 166 mil más que con peña nieto más que con felipe calderón entonces la pregunta es la la siguiente si si su extra si está dispuesto a reconocer con la realidad con los datos que su estrategia de militarización lejos de traer más paz ha traído más violencia que ha fracasado abrazos no balazos y que le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver bueno pues que respeto mucho tu punto de vista pero no lo comparto porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también los datos son de su gobierno señor presidente sí sí pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta esos datos que tú tienes sí te los voy a mostrar de manera distinta porque no pones el número de homicidios por gobierno homicidios dolosos los es depende como vean las cosas sí sí porque es tu pregunta de siempre es que es el problema de siempre es que sí fíjate que no hace cinco años no 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 el problema de siempre era la corrupción que ustedes este solaparon los este comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados yo critiqué a felipe calderón y a peña nieto todas todos los sexenios vámonos con esto vámonos con esto mira esto es salinas este es el sexenio de salinas un aumento desde que llegó bueno desde que se tiene el registro 900 de 1990 hasta que terminó de 9.2 tenía 14 mil en el primer año de homicidios y terminó con 15 mil 839 esto es para tú debes saber que no hay texto sin contexto si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes pues entonces si gana el sensacionalismo son sus datos señor presidente por eso pero vamos a explicarlo entonces luego concedí yo una disminución de 15 mil 612 a 10 mil 731 homicidios con fox aumentó muy poco 1.6 de 10 mil 285 a 10 mil 452 aquí jorge este para periodismo de no este periodismo sensacionalista es altísimo lo que ha pasado con nosotros pero mira cómo estaba debajo pero vea cómo está ahora sí 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 no pero espérate vamos despacio aquí entra calderón y lo sube 200% y declara la guerra aquí cuando estaban ustedes callados muchos de nosotros no estuvimos callados sí la mayoría acabo de mostrar que cuando había más violencia estos 27 mil los medios de manipulación de méxico dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con calderón yo a calderón le llamé el presidente de los muertos lo puede ver en reforma un pacto de silencio lo señalo porque a ti no te parece y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú de que todo se resuelve con balazos no es mi propuesta tampoco sí estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia no que estamos si no ha funcionado la la militarización no ha funcionado nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan sí pero vea las barras de las barras de su gobierno allá vamos vamos poco a poco nada más que quería yo que este nos quedáramos aquí un poco incluso al rato vamos a regresar porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos un 20% tú me dices si si acumulas las cifras si es el de más muertos pues sí y pudieran llegar casi a 190 mil presiento cuando se termine su sexenia nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos pero es que es una tragedia nacional con todo respeto que haya que presente como permíteme permíteme esta es una parte esta es una parte la violencia tiene que ver pues con robos en eso hemos avanzado secuestros hemos avanzado en general hemos avanzado entonces no es para nosotros motivo de revisión cambio de la estrategia nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza no lo que yo es que no ha sido suficiente o sea no puede presentar 81 muertos diarios señor presidente como un éxito como no puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en méxico estamos bajando pero también porque no pones otros datos porque ya se datos en el 2023 hubo 29 mil 675 muertos sí 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 no aquí está es una verdadera tragedia eso señor aquí está no 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 una verdadera tragedia le preocupa le preocupa a los mexicanos muchos mexicanos no se sienten seguros una verdadera tragedia sí con todo respeto además muy lamentable y triste es lo que pasa donde tú vives en estados unidos sí una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100 mil jóvenes al año no 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 es que si si nos vamos a esas cifras este no puedes llamar a esto tragedia aquello es un asunto grave usted conoce a los mexicanos como están viviendo señor presidente con tanta inseguridad no 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 es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores y la respeto pero no me va a decir que méxico es un país pacífico méxico es un país muy violento no es un país pacífico fíjate con 166 mil muertos en cinco años es es un país pacífico en donde hay crecimiento en donde hay empleo en donde hay bienestar entiendo esas partes la no 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 eso por eso por eso donde están o sea estamos hablando de lugares muy localizados donde crees tú que hay más homicidios de los 80 que mencionas hasta el 15 por ciento de esos 80 es decir 10 no 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 va a decir 10 Gracias.